Los nombres de Michelle y Gil Jaimes y Noemí González Villanueva, las dos mexicanas fallecidas durante los atentados de París del 13 de noviembre de 2015, fueron leídos este lunes durante las ceremonias de homenaje a las víctimas con motivo del segundo aniversario de los ataques yihadistas. El presidente francés Emmanuel Macron visitó los dos cafés en los que fallecieron las jóvenes mexicanas en un acto de conmemoración en los que fueron leídos el nombre de todas las víctimas de los ataques de la noche del viernes 13 de noviembre de 2015. En las calles cercanas a los cafés en los que fallecieron fueron instaladas placas en las que figuran los nombres de las dos mexicanas. Ante las placas, Macron acompañado de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, colocó este lunes coronas de flores y guardó un minuto de silencio. Notimex.